Música Música Me moviliza, verde rey, es suficiente para mí De alguna forma, algo cambió, no piensas miedo de venir ¿Qué dicen mi color? Yo no sé por mí, yo no sé lo que pasó, mi polvo me padezco, eso no le voy a morir ¿Cuándo te vas a esperar, lo que no te puedo dar, eso no le voy a morir El tiempo pasa, sin emoción, algunos viven muy mal De alguna forma, algo cambió, no tengas miedo de venir cuando vuelvas Yo no sé por mí, yo no sé por qué pasó, mi polvo me padezco, eso no le voy a morir ¿Cuándo te vas a esperar, lo que no te puedo dar, mejor no le voy a morir Mi madre, no me congeló, no encuentro una puta razón Yo no sé por mí, yo no sé por qué pasó, mi polvo me padezco, eso no le voy a morir Yo no sé por mí, yo no sé por qué pasó, mi polvo me padezco, eso no le voy a morir Yo no sé por mí, yo no sé por qué pasó, mi polvo me padezco, eso no le voy a morir ¿Cuándo te vas a esperar, lo que no te puedo dar, mejor no le voy a morir ¿Cuándo te vas a esperar, mejor no le voy a morir ¡Gracias!